¡Eh! ¡Ahorita voy para allá! ¡Ahí lo veo! Tu papá lancho, papi. Papi, este pueblo se llama Cajones Guerrero. ¿Te gusta? Está muy bonito, ¿verdad? ¿Qué es lo que más te gusta de aquí, papi? Las montañas. ¿Qué más? Esas son montañas. Sí, papi, las están allá enfrente, las están hasta por allá atrás. Ven, te voy a enseñar dónde hay más montañas. ¿Los árboles te gustan? Sí, también. Los socotes, los encinos, los pinos, el cochal. Este se llama cochal. Este se cae del árbol que está allá arriba. ¿Sí? Sí, ve. Este se llama cochal. Si tú le prendes fuego, se prende muy, pero muy rápido. ¿Sí? Ese pino, papi, yo lo planté. Este que está aquí. Hace como, ay, no sé cuántos años, pero yo lo planté. Estaba muy pequeñito. Sí. Estaba como este. Como este cuando yo lo planté. Y velo. Uh, uh, ya está muy grande. Ven, te voy a enseñar dónde hay otras montañas. Espérame. Sí, la planté. Pues te estoy agarrando. Allá enfrente hay más montañas. Ya las viste, ¿eh? ¿Ese árbol está más grande? ¿Torte que los otros? Sí, papi. Aquí nosotros sembramos, ve. Sí. En este pedacito de aquí para arriba. Sí. Pero ya los elotes ya se dieron. Ya quedó la pura hoja seca para las vacas. Sí. Sí. Ve. Ese camino, ese camino, que está allá abajo de la carretera, es el camino viejo. Antes la gente por ahí iba para el atasco. Sí. Venían de Puerto Oscuro, de Mamata, de Poder de Dios. Sí. De Tenería, de Agua Escondida. ¿Otro brinco? Otro brinco. Uno, dos, tres. Venían de muchos lados. Y antes no estaba la carretera para montar a tu mamá Pris. Sí. Ese era el camino indicado. Sí. Antes, te voy a cargar para que veas. Entonces, ese camino de allá abajo, pasaban todos los señores con sus burritos. Llevaban carbón, muchas cosas para atasco. Antes no había aquella carretera. No, era esa. ¿Por qué no? Porque esa carretera fue la primera que hicieron. ¿Sí? Sí. Está muy bonito aquí, ¿verdad? Sí. A mí me gustan mucho cajones. Hasta eso está muy bonito y hasta eso. Todo, ¿verdad? Sí. Vámonos para otro lado. Vámonos para allá. ¿Qué más te gusta de cajones, papi? Que hay duraznos. Sí. Cuando a tu papá le ancho, riega sus palitos de esos duraznos y los cuida. Sí. Hay duraznos. Sí. Duraznos. Duraznos ricos. Muy riquísimos los duraznos. Sí. También aquí hay este tejocote. Sí. Hay zarzamora allá enfrente. El arbolito que está allá enfrente es zarzamora. ¿Te acuerdas de las zarzas? Sí. Muy ricas. Sí. Hay nopales. Hay tunas de tunas también. Aquí hacemos fogata. ¿Te acuerdas que luego aquí hacemos fogata? Sí. ¿Sí te acuerdas que nos sentamos en esta banquita y... Uh, qué chido. Hacemos una fogata bien grande. Sí. Y allá enfrente hay unos pinos muy grandes. Sí. Antes había como cien pinos. Sí. Pero ya tu tío Camilo que en paz... ¿Hacía así? Sí, muchos. Tu tío Camilo que en paz descanse pues ya los fue vendiendo poquito a poquito. Ya se quedaron muy pocos. Sí. Para poder comer. Él iba vendiendo. Sí. Sí. Eran de él. Él los plantó cuando estaba muy joven. Sí. Él tenía derecho de venderlos. Sí. ¿Y yo me los comí? Sí, pues. Los pinos. Y esos cables de luz. Antes tenían luz. Esos que están ahí arriba. Esa línea iba para atasco, pero... Sí. La gente que es mala leche, que es mala onda, se robó los cables. Sí. Esos cables llevaban luz. Y quitaron la línea y ahora allá enfrente pusieron otra. Pero, pues. Ya ni modo. Qué gente mala. ¿Verdad? Sí. Pues tú por eso siempre vas a hacer el niño bueno. Vea, guapo. Esto es también de un tronco. Sí. Ahí podemos hacer una fogatita. Sí. Sí. Allá enfrente está la casa de tu tía Pera. Sí. Ahí vivió el tío Camilo. Sí. Sí, papi. Sí. Allá enfrente está la casa de Gelo y de mi comadre Nacha. Sí. Y más para allá la de tu tío Ricardo con Nachis. ¿Te gustan cajones entonces, papi? Sí. Sí, guapo. Sí. Aquí también. Uy, sí, aquí se puede. Sí. Entonces, este es cajones. Y, uy, faltan muchas cosas más por enseñarte. Este es el lado donde nosotros vivimos. Sí. Ve el aire, qué bonito se ve, mira. Ahí. Ahí enfrente. Aquí la guapo. Ahí. ¿Qué ven, mi hermano? ¿Te lastima el sol? Sí. ¿Te lastima el sol?